...participar directamente vía micrófono porque es una forma interactiva y más directa de participar ya que tenemos a los expertos aquí a mano. Bueno, pues ya sabéis, como si fuera un objeto más. ...entre tecnología desarrollada por terceros y lo que sería ClickSense, lo que sería el producto que te voy a dar paso para ver la parte realmente importante de hoy. ...no sé, Daniel, si puedo darle paso yo, le das paso a una tecnología que permite lo que más valor, vamos a ver por terceros, cómo va a ser. ...está obteniendo una fidelidad de los clientes a prueba de bombas, veo clientes aquí que son clientes de Visa desde ese año 2005-2006, o sea que realmente estamos hablando con alguien que sabe entender las necesidades del cliente y sabe plasmarlas de manera gráfica. ...y con esto yo creo, Juan, que te voy a dar paso para ver la parte realmente importante de hoy. No sé, Daniel, si puedo darle paso yo, le das paso tú. ...wms para poder tener contexto de la información que queremos analizar. ...en que la realidad de ellos están ocultos, los otros tres están inventados, o sea, cualquier parecido con la realidad sería pura coincidencia. Vamos a pasar al primero. Bien, pues análisis comercial. Vamos a analizar los datos comerciales de una empresa y vamos a aprovechar para presentar las principales funcionalidades que tiene ClickMaps en este ejemplo. Entonces vamos a poder analizar las relaciones del negocio entre delegados, agentes, o entre tiendas, relaciones con el cliente. Vamos a mostrar pop-ups para extender la información que nos puede dar, pues unos colores sobre el mapa. También vamos a agregar la información en miles de polígonos, mostrando, por ejemplo, los códigos postales. Incluiremos capas externas como el catastro, datos de hospitales, datos de servidores externos, WMS, para poder tener contexto de la información que queremos analizar. También podemos hacer hipótesis a través de análisis radiales, podemos medir densidades de puntos que hay dentro de radios específicos, hacer análisis de cannibalización entre agentes o tiendas, etc. También, pues detección de patrones a través de diagramas de calor. Vamos a pasar a ver directamente el ejemplo. Abro la aplicación de ClickSense, lo voy a colocar sobre el ejemplo comercial. Y aquí veis un mapa, un mapa de España, que está encuadrado dentro de una aplicación Click. Entonces veis que es como un objeto más de Click, en donde si yo selecciono, por ejemplo, elementos de unos comerciales, pues a continuación los datos se actualizan en todos los demás objetos de Click, incluido el mapa. O sea, que actúa como si fuera un objeto más. Yo sigo seleccionando y los datos se me siguen actualizando. Voy a quitar las selecciones y volvemos a ponernos en el mapa. Entonces, sobre lo que estamos viendo actualmente son, pues estamos viendo dos capas de información, en donde presentamos las regiones y la información sobre ellas. Veis que tenemos seleccionadas capa Comunidad y Comunidad Info, pero tenemos muchas otras que se van a ir mostrando según criterios dirigidos, que ahora los vais a ver, o criterios a voluntad. Los dos indicadores que estamos presentando, pues veis que hay distintas tonalidades de verde que nos cubren las regiones, según el nivel de negocio que han alcanzado. También alrededor, veis, los perímetros, pues tienen colores, según si han cumplido los objetivos. Por ejemplo, Galicia ha cumplido el objetivo, está en blanco, Asturias no, está en rojo, Castilla y León, pues está a punto, pero no ha llegado, está en amarillo. Podemos tener dentro de estas regiones, tengo también información, como el porcentaje del objetivo que está alcanzado, también del crecimiento, entonces Madrid, pues no alcanza el objetivo, pero ha crecido un 11%. Podemos pedir más información sobre este punto y aquí tendríamos, pues un evolutivo de la región de Madrid que es diferente al evolutivo de toda España. Entonces, podemos aplicar aquí selecciones y operar como si fuera con los objetos click que pueden estar dentro. Si, por ejemplo, hacemos doble clic en un segmento, en una de las regiones, pues podemos pasar, a través de la lógica dirigida, al siguiente nivel. Pues en este caso vemos provincias y vemos un acumulador de clientes en cada una de ellas. En este caso, por ejemplo, Cádiz y Almería son los que más clientes aportan, pero están en amarillo, lo que significa que no se cumple al 100% el objetivo. O sea, aquí tenemos más información. Veis que tenemos pop-ups individualizados por cada objeto que presentamos. Si vamos a la provincia de Cádiz, sobre el polígono, pues nos saca un pop-up diferente que si lo hacemos sobre este acumulador. También podemos seleccionar otras capas, que las ponemos y quitamos a voluntad, como podrían ser los códigos postales. Veis que aquí hay miles de polígonos y esto se muestra sin mayor complicación. Vamos a quitar selecciones, volvemos un poco para atrás. Y vamos a hacer ahora un análisis entendiendo cuáles son las relaciones de nuestro negocio. Vamos a, por ejemplo, poner la base de provincia y aquí vamos a mostrar nuestros delegados. Nuestros delegados, veis que tienen colores diferentes y están ubicados en sitios diferentes. Hay uno en Cataluña, otro en Madrid, Portugal y la zona de Andalucía. Los colores nos están indicando, pues bien, el de Cataluña está cumpliendo, el de Portugal va bastante bien y Madrid y Andalucía no alcanzan al 100% el objetivo. Podemos tener también a nuestros agentes comerciales y los visualizamos con corbatas diferentes según si cumplen o no los objetivos. Por ejemplo, este de aquí arriba no cumple, este otro sí con la corbata verde. Bien, vamos a ver relaciones entre ellos. Vamos a mostrarlas. Aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo con quién está, cuáles son las relaciones de dependencia entre comerciales y delegados. También estamos viendo el volumen de negocio que alcanza cada uno de ellos, la línea más gruesa indica mayor volumen de negocio. Y, en este caso, que esté en un color rojo, en amarillo o en verde, implica si está cumpliendo el plan comercial. Digamos, pues, la intensidad de ventas, el nivel organizativo, etcétera. Los elementos que están en discontinuo significa que estás perdiendo cuota con respecto al año pasado. Lo mismo, si necesitamos ver un nivel mayor, pues podríamos directamente sacar nuestros clientes. Nuestros clientes también están sombreados, están coloreados, según si cumple uno el objetivo. Y podríamos establecer cuáles son las relaciones en cuanto a las visitas que ha realizado cada agente y el resultado que ha obtenido. Entonces, no he cumplido el plan y no he obtenido un cliente cumpliendo el presupuesto. En este caso, pues, tampoco lo he hecho, pero a pesar de ello, el cliente ha comprado. Bueno, pues, digamos que con esto vamos a poder realizar un análisis y entender mejor todas las situaciones que se pueden dar y tener una visión un poco más clara con esta perspectiva geográfica. Vamos a centrarnos dentro de Madrid en un análisis más detallado. Vamos a quitar la comarca, vamos a poner los clientes y entramos más al detalle. Entonces, aquí tenemos clientes dentro de una ciudad. Creo que tenemos marcada, vamos a marcar la capa del catastro. Podemos marcar también hospitales, entonces aquí, si nuestro negocio estuviese basado en ventas, en clínicas o tal, podríamos aquí tener, pues, las clínicas que son competencia o elementos que me puedan dar contexto a la información. Como también tenemos la capa del catastro, pues, podemos observar las ubicaciones de los clientes. Entonces, este cliente concreto, pues, puedo seleccionarlo y como está ubicado dentro de un establecimiento, si Google tiene información, pues, podemos hacer Street View dentro de esta ubicación. Si está afuera, si está afuera, pues, vemos el Street View en cualquier sitio. Vale, entonces, ¿qué más podemos hacer aparte de esto? Vamos a quitar los hospitales, vamos a mostrar aglomeraciones de clientes. Si yo tuviese unos establecimientos para dar cobertura a clientes principales, para dar, bueno, pues, podría establecer hipótesis de su ubicación. Entonces, vamos a situar, por ejemplo, imaginaros que tenemos un punto central que se ubica en este sitio. Le podría, utilizando la herramienta de radios, podría hacer un análisis de cuál es su cobertura inmediata y su máxima cobertura, según, pues, el tipo de establecimiento. Entonces, aquí vemos que en un radio de 5 kilómetros tenemos 105 puntos. Podríamos hacer hipótesis de, ¿qué pasa si yo tuviera otra aquí para cubrir a los que están más en la zona norte? ¿Cuál sería el grado de solapamiento? Pues, aquí tendríamos un trocito en donde tendríamos clientes que no estarían definidos entre una y otra. Entonces, digamos que con esto, pues, podemos hacer, ser más precisos a la hora de ubicar nuestro cliente, de nuestros establecimientos, tener más claro dónde está la competencia, cómo llegar mejor, hacer un análisis más estratégico. Creo que no me dejo muchas más cosas de la parte de análisis geográfico sobre esto, sobre el tema comercial. Ya veis que simplemente os puedo indicar que podríamos meter muchas más capas en tiempo real, como, por ejemplo, la red de transporte, podríamos incluirla. Estas son cosas, son capas que no tengo por qué tener en mi modelo. Las puedo integrar a través de servidores y nos dan información inmediatamente de lo que esté relacionado con mi negocio. Hay un montón de servicios que se proporcionan de forma pública o privada. Bien, vamos a pasar al segundo ejemplo, que es el de geomarketing. Bien, pues, en este caso vamos a tratar de entender dónde está el mercado potencial de un producto a introducir o bien un producto a reposicionar, en caso de que no esté obteniendo los resultados adecuados. Entonces, para ello, bueno, pues, tengo que combinar una serie de fuentes de datos para poder hacer este análisis de geomarketing. Por un lado, tenemos el análisis del producto. Tenemos que saber sobre qué precio y cuál es el perfil del consumidor. Pues, sobre el género, la edad y el nivel de ingresos, básicamente. También, información externa de mercado que nos indique cuál es la competencia. En este caso, pues, estamos utilizando IMS, que es una fuente para el sector pharma. Y a nivel de BRIC, que es, digamos, una serie de territorios. Un BRIC es un territorio que agrupa una serie de códigos costales. Entonces, vamos a obtener, por cada referencia, las unidades vendidas, el precio y la cuota que tenemos. Entonces, esto nos va a dar una percepción de si hay competencia o no hay competencia sobre el producto a introducir. Por último, la otra parte importante es la información sociodemográfica por geografía. Entonces, esto lo vamos a tener a nivel código postal y puede venir del INE o de una fuente externa. Básicamente, número de personas por los criterios que habíamos comentado antes. Género, edad y nivel de ingresos. De forma que vamos a asociar la primera línea del perfil del producto con las poblaciones que viven en los códigos postales. También información de farmacias. Entonces, esta información puede provenir de visitadores o de una fuente externa que nos indiquen el volumen de negocio que mueve cada farmacia y las referencias que mueven del producto que estamos analizando. Vamos a pasar a ver el ejemplo. Aquí estamos en la ciudad de León y veis, estos son, no, perdón, la provincia de León. Estamos viendo los distintos códigos BRIC. Si ponemos también la capa código postal, veis que dentro de un BRIC hay una serie de códigos postales que son los que están en el dentro. Bueno, pues vamos a pensar en un producto que es un champú anticaída para hombre de mediana edad con nivel de ingresos alto. Entonces, marcamos hombre, marcamos hombres de 35 a 59 y también nivel de renta por encima de 27.000. Entonces, ahora veis que nos aparecen los BRIC sombreados con distintas tonalidades. Entonces, los BRIC que están más oscuros, pues indican que tienen más afinidad según la población en la que vive en este sitio. Vamos a quedarnos con los productos que van a ser competencia nuestra, según el precio que vamos a introducir. Vamos a trabajar con estos tres, por ejemplo. Ahora, además del volumen que ya lo teníamos antes de personas que son afines a esta segmentación que hemos realizado, pues tenemos unos carteles que nos indican el grado de afinidad que tiene el BRIC. Entonces, en este caso, este BRIC tiene un 92%, con el número de habitantes afines 514, el número de farmacias 15 y hay 1,93 referencias por farmacia. Con lo cual, esta va a ser mi competencia. Vemos que está en amarillo. Aquí, pues identificamos una bolsa bastante buena en este BRIC, que parece que hay una población, mucha población afín. Hay un 98 y hay 578 habitantes potenciales y 4 farmacias. Entonces, y hay muy poca referencia, solamente una referencia competidora. Vamos a entrar en este para ver un poquito por dentro dónde están las bolsas de personas potencialmente consumidoras. Entonces, aquí las tenemos distribuidas por código postal. Vamos a incluir también las farmacias. Entonces, veis que las farmacias también está, tenemos iconos diferentes a las farmacias, según el volumen de datos que mueva y las competencias, la competencia o productos, competencia a nuestro producto introducido. Entonces, una farmacia en verde significa que mueve mucho volumen. Por ejemplo, en este caso, hay varios códigos postales, un azul oscuro y hay pocas farmacias alrededor. Se ve claro que esta es la farmacia que suministra a esta población, pero tiene competencia. Es que en la parte externa tiene el borde amarillo, entonces tiene algo de competencia. Si visualizamos otras, pues aquí hay unas que dan menos nivel, otras que dan muy poca competencia, pero muy poco volumen. En fin, con esto lo que necesitamos es tener una visión clara de dónde está nuestro negocio potencial, cuáles son las farmacias prioritarias y cuál puede ser nuestro criterio o nuestra estrategia para establecer rutas comerciales. Si pasamos a este otro, seguramente que aquí identificamos más volumen y menos farmacia. Entonces, aquí incluso sería menos trabajo y más recompensa. Tenemos grandes 2.888 personas para aquí 2.700, aquí 2.800, para cuatro farmacias. O sea, digamos que esta debe ser la principal, que es la que está en verde y además tiene muy poca competencia. Pues, bueno, yo creo que esto es, espero que se haya visto el ejemplo y de cualquier manera, como luego tenemos un turno de preguntas, vamos a tener una mesa redonda, cualquier duda, pues la podemos resolver. Pasamos al siguiente ejemplo. Vamos a ver ahora qué análisis... Análisis municipal. Bueno, pues hemos preparado unos cuantos ejemplos dentro de una aplicación para mostrar la utilidad que puede suponer el análisis geográfico dentro de municipios, de comunidades, de diputaciones, en administración general. Si en cualquier negocio el volumen de datos que tienen componente geográfico puede estar por encima del 90%, en el caso del análisis municipal yo diría que debe estar cercano al 100%, porque todo está basado en Ciudadano y en las infraestructuras del Ciudadano, que todas están localizables, un poco lo que comentaba antes Pablo. Vamos a analizar brevemente los accidentes que se producen en la ciudad para tratar de encontrar patrones y tratar de minimizar estos accidentes. Vamos a analizar el flujo del tráfico, que en tiempo real, entonces, esto puede ser una herramienta bastante útil para el control diario. También las infraestructuras que están dando servicios públicos, que también tienen mantenimientos, pueden tener incidencias, pues aquí vamos a poder controlar si hay puntos que tienen muchas incidencias o si hay problemas en determinadas infraestructuras. Y por último, veremos la parte sociodemográfica, haciendo foco en la parte de dependencia. Bien, pues pasamos a ver la aplicación. Vamos a seleccionar el primer accidente. Y, bueno, estamos en el caso de Bilbao. Repito que los datos están inventados. Lo único que es cierto es la ciudad de Bilbao y que los barrios son los barrios. Todo lo demás son datos aleatorios o datos que hemos preparado nosotros. Pues veis que tenemos distintos objetos en el mapa. Los puntos nos indican accidentes. Los colores de los puntos nos indican la gravedad del accidente. Si está en gris significa que no ha habido consecuencias, no ha habido heridos. Si está en amarillo, ha habido heridos leves. Si está en rojito, heridos graves. Si está en rojo, pues ya son fallecidos. Tenemos las distintas áreas o barrios en los que se compone la ciudad. Y estos barrios también acumulan el número de accidentes. Y el color también nos está dando la gravedad del accidente. Pues en este caso, pues en los dos barrios centrales, pues tenemos muchos accidentes y tenemos accidentes graves. Vale, podemos profundizar en cualquiera de ellos. Vamos a quitar la capa esta. O podemos volver al elemento anterior. Podemos quitar los acumuladores. Y también podríamos analizar estos accidentes en distintos medios. Aquí ya estoy operando con el modelo de clic y digo, pues quiero ver los que hay en noviembre. Bueno, pues me destaca bastante este barrio que tiene 19 accidentes y veo que hay algunos graves. Si cojo el último trimestre, pues también se le destacan. Vemos también incidencia del alcohol, 33%, por días de la semana. Vemos cuál es la composición por consecuencias del accidente. Los accidentados que se salen lesos, heridos breves, esto leves, graves. Entonces, si selecciono, por ejemplo, por gravedad de los accidentes, pues veo un poco por dónde se sitúan estos accidentes graves. Pero también veo que la tasa de alcohol o el porcentaje de veces en los que el alcohol ha sido positivo, pues es bastante más elevado. Si quitamos las selecciones, sería un 26. Entonces, estos accidentes con un cuarenta y tantos parece que el alcohol es un punto a analizar. Vamos a quitar los acumuladores y vamos a poner un diagrama de calor para situar en dónde se dan más los accidentes que tienen que ver con el alcohol. Vale, sobre esto yo podría utilizar capas que me den información adicional, como en este caso, pues dónde se sitúan los bares o zonas de copas. Entonces, bueno, pues vemos que puede haber alguna relación entre estos índices, estos puntos de calor con estas zonas. Porque por aquí se da menos y hay algún barrio que tiene zonas de copas, pero por aquí se dan menos accidentes. Entonces, sería otro de los posibles análisis. Veis que también hay un elemento que es el tiempo al llegar al accidente de la policía y la distancia en la que se encuentra. Este es un tema muy importante. Tanto si estamos hablando de policía como si estamos hablando de ambulancias, del SAMUR, cualquier cuerpo de seguridad o de atención que tenga el municipio, pues es importante saber cómo está respondiendo. Entonces, por ejemplo, aquí la media de tiempo desde que se comunica el siniestro hasta que acude la policía, pues es una media de 2,87 minutos. Entonces, si selecciono septiembre, pues baja a 2,48. Si selecciono noviembre, está en 2,67. Yo podría seleccionar alguno de los elementos y vamos a seleccionar uno concreto, cogemos la herramienta de enlace y seleccionamos este punto. Entonces, aquí que estamos viendo que en el momento que se produjo este accidente grave, ¿dónde estaba situado cada uno de los coches de policía? Que están comunicados 100% por GPS en cada momento. Entonces, al cruzar los datos del accidente con las ubicaciones, yo puedo ver la distancia a la que se encuentra el coche que acudió a la ayuda, que en este caso estaba a menos de 600 metros y tardó 3 minutos coma 07. Entonces, es interesante entender que si, por ejemplo, el accidente se hubiese producido en alguna zona un poco más alejada, pues estarían mejor situados estos tres si estuvieran balanceados un poco para poder estar prevenidos ante cualquier llamada. Bien, yo creo que más o menos ha quedado claro el ejemplo. Esto sería extrapolable a muchas otras cosas, no solamente ya de temas de accidentes, podrían ser de criminología, donde se dan más atracos, donde se hacen los butrones, cualquier cosa que os podéis imaginar. Sobre todo para seguridad, podría valer bastante. Pasamos a ver el ejemplo del flujo del tráfico. Aquí analizamos, hemos hecho un ejemplo bastante pequeño, mostramos la línea 1 y 28 de autobús. Entonces, vemos que tenemos dos líneas. Los circulitos son las paradas del autobús y dentro nos indica el porcentaje de ocupación que tiene cada uno. Puedo ver dentro en el pop-up también si tiene retraso el autobús, 10 minutos de retraso al pasar por esta parada, y puedo ver bastante información. Podría incluir más elementos, o sea, podría incluir, por ejemplo, podría poner la línea 1 en real time, y ahora estoy mostrando en dónde están físicamente los autobuses en este momento. Voy a sacar también otros medios de transporte, dónde están las obras, y veis que aquí debajo también me está indicando cómo está el tráfico en cada una de las zonas. Todo esto se ve en tiempo real, digamos que lo que va a tener mi aplicación Click es la información que me va suministrando de los autobuses en cuanto a pasajeros y a tiempos, pero todo lo demás son capas en tiempo real que puedo poner y quitar. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo, análisis de infraestructuras. Pues aquí seguimos en la ciudad de Bilbao y en los distintos barrios vemos los incidentes que ha habido sobre infraestructuras que afectan a los servicios públicos. Entonces, en este caso, pues vemos algunas zonas que están en rojo, otras en amarillo. En este caso, este barrio, pues tiene 21 incidencias. Entonces, vamos a pasar a ver este barrio al detalle y vamos a poner que aparezcan nuestras, voy a quitar la capa de barrios, voy a incluir, voy a ponerlo mejor en oscuro porque la red de tubería está en gris y entonces no se ve bien con la capa esa que mostramos de base. Podemos mostrar también otros elementos. Entonces, aquí tenemos distintos conceptos que podemos analizar, tanto si es por, hay como 21 seleccionados, pero podríamos tener tantos elementos como queramos, tanto si son fijos y queremos analizar si se ha pasado bien el mantenimiento, si hay acometidas pendientes o si hay incidencias que hay que resolver. Entonces, en este caso, que afecten a, digamos, al agua, a la distribución de agua, pues tenemos aquí una bomba que es una bomba impulsora de agua hacia la ciudad que nos da, pues distintos parámetros de velocidades, de caudales, etcétera. Vemos que hay una estación de medición de control de calidad de agua, de analíticas, en donde tenemos distintos parámetros como, pues, tanto el olor, el cloruro, el grado de turbidez, etcétera. También, pues, elementos como un pozo, que también con la información del agua que tiene y demás. Y, sobre todo, pues aquí vemos dónde están las incidencias. Entonces, tenemos esta tubería, que es principal porque es bastante larga, pues aquí vemos el barrio que pertenece, las horas de reparación y cada una de las reparaciones. Pueden incluir datos del operario, en fin, este ejemplo es bastante básico, pero creo que os podéis hacer la idea que podría tener toda la infraestructura que necesitemos analizar. Bien, el siguiente ejemplo es de análisis sociodemográfico. Vamos a pasar a hacer ubicaciones cada vez más pequeñas. Tenemos los barrios. Seguimos teniendo información global a través de acumuladores y vemos la población que vive en estos barrios. Entonces, dentro de este barrio viven 39.000 personas y dentro de este 55.000 y dentro de este 46.000. Aquí lo que queremos es analizar la población desde distintos parámetros. Desde parámetros sociales, desde parámetros que tengan que ver, en este caso, grado de dependencia y ver qué servicio estamos dando y qué servicio estamos dando y qué grado están atendidos. Dentro de, por ejemplo, este polígono, en este barrio, podemos llegar a un detalle mayor en donde ya vemos bloques. Entonces, estos son bloques de pisos. Esto es una manzana completa. Dentro de esta manzana tenemos, a lo mejor, 30 casas, 30 edificios. Vamos a colocar información de las personas que viven dentro de cada uno. Entonces, podemos ver, sin hacer selecciones, estamos viendo todos los habitantes que hay dentro de cada uno de ellos. Para seleccionar, vemos el barrio y Datshu. Este es el bloque 602.7, que le corresponde el centro de día número 2. Hay 712 personas, de las cuales hay 305 dependientes. Hay 119 de grado total, 44 de grado 3, 68 de grado 2 y 74 de grado 1. Podemos eliminar, vamos a verlo más en general, podemos ver dónde están las informaciones. Si nosotros hacemos selecciones, por ejemplo, quiero ver población entre 25 y 34 años, por ejemplo, mujeres. Aquí nos está dando ya un acumulador de esto. Voy a poner que también tengan dependencia moderada. Sobre ello, si yo sitúo la información, pues puedo ver que hay 7 personas en este bloque, hay 4 personas en este bloque, hay 5 personas en este bloque. De forma muy fácil, puedo localizar dónde están las personas que se encuentran en determinadas circunstancias. También podríamos sacar la información de dónde están los centros de día y analizar cuáles son las dependencias por bloque de cada centro. Entonces, este centro trabaja con gente de este bloque, de este, aquí vemos, por ejemplo, a este otro, pues entra en este que tiene más población. Pues creo que está más o menos visto lo que queríamos presentar de la parte de análisis municipal. Y nos queda el análisis de interiores o de microlocalizaciones. Entonces, vamos a ver un ejemplito con, dentro de un centro comercial, ya estamos en un interior, vamos a analizar por los espacios que ocupan los locales en el interior. Y vamos a poder analizar también información más detallada, como dentro de un almacén o dentro de una tienda, los lineales y demás. Vamos a pasar ahora el ejemplo. En este ejemplo, veis que tenemos una distribución de locales dentro de un centro comercial y lo estamos viendo desde el punto de vista del dueño del centro comercial. Entonces, vamos a poder analizar datos de gastos de alquiler o de gastos de electricidad o información de la limpieza por centro o el grado de rentabilidad, cualquiera de los elementos. Entonces, podemos incluir más información, como vamos a poder poner, tenemos los pasillos para poder ubicar un poco cómo es la distribución. Vamos a poner, vamos a poner también esto, la gente paseando por el centro comercial o dónde está ubicada, esto se puede captar a través de cámaras. Y hay ejemplos que se utilizan para aeropuertos y otro tipo de lugares de esta forma, de forma que podemos analizar en dónde se para la gente o dónde está más tiempo con las coordenadas GPS que nos han devuelto las cámaras del centro comercial. En este caso, pues vemos que hay elementos en donde tenemos más de unos puntos calientes de gente. Puede ser por el establecimiento que hay enfrente o puede ser porque haya unos bancos y la gente se sitúa ahí. En cualquier caso, son puntos que son susceptibles de analizar para poner allí publicidad o para poner puntos de venta rápida de algún artículo. Podemos poner más en detalle los datos de la tienda, donde vemos los lineales y dentro de ello podemos analizar la rotación de productos, podemos analizar sitios en donde haya productos a punto de caducar. Aquí, por ejemplo, nos indica información de los productos, también las cantidades que hay en cada uno de ellos. Podemos ver los distintos elementos. Y, bueno, podemos poner distintos planos, si tuviera pisos o si fuera una altura, pues podríamos verlo de otra manera. Vamos a poder seleccionar, si, por ejemplo, queremos analizar los locales que son de belleza, pues los ubicaríamos en estos puntos. Si son los de telefonía, pues vamos a ver, aquí vemos dónde están las tiendas de telefonía. También podríamos mostrar los iconos de los locales, dónde está cada uno de ellos y ya ver un poco más la información del contexto. Podríamos incluso analizar relaciones de reparto, este ejemplo es un poco chorro, pero, bueno, imaginaos que Coca-Cola fuera a repartir a algunos de los locales, pues ver a dónde ha llegado en cada caso. Podríamos trazar las líneas y ver hasta dónde esto, quién ha repartido, quién falta, quién le falta cantidades, etcétera. También podemos analizar información, si tenemos distintos locales, pues podríamos ver un vídeo corporativo, el tiempo actual en la zona para poder entender si ha ido menos gente o si va a ir más gente. También, también, conexión para ver cómo llegar, Facebook o también el tuit. Esta parte es interesante porque si los resultados del establecimiento no son buenos y no los puedo explicar económicamente, pues igual en el tuit me puede dar, algún tuit me puede dar una respuesta de que estoy dando mal servicio o que a lo mejor no está bien recogido o alguna cosa así. Y, bueno, pues creo que básicamente hemos visto todos los ejemplos. Aquí un poco, pues ya que esto lo hemos hecho bastante profesional, pues que veáis que estos polígonos los hemos hecho nosotros. Esto con una herramienta gratuita y de una forma muy fácil. Tampoco somos expertos en temas de GIS. Pero, bueno, que el poder ubicar la información del negocio, pues se puede hacer de una forma sencilla y se puede hacer un análisis bastante potente. Pasamos, si queréis, hasta aquí llegaría la presentación. Si quieres, Daniel, pues damos paso a preguntas o comentamos un poco sobre todo esto. Sí, efectivamente pasamos a la mesa redonda, al turno de preguntas, tanto con Pablo como con Juan. También, os recuerdo que para participar vía micrófono, lo cual os recomiendo, tenéis que levantar la mano accionando el botoncito que pone levantar mano en el panel de control. Ahí ya veo alguna mano levantada y yo os iré dando paso. Nos gusta escucharos directamente, así que animaros a plantear las preguntas. Si queréis hacerlo por micrófono, repito, levantar la mano, como ya veo alguna mano levantada y os abro el micro. Por ejemplo, a ver, Carlos, has levantado la mano. Te abro el micro. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Carlos Vinci de Monzún Ibérica. Bueno, nada, gracias por la presentación. Y mi pregunta es la siguiente. Yo no tengo ninguna experiencia con Click Maps, con Sense, pero sí en el 2014 utilicé Click Maps con Click View para hacer puntualmente un mapa de calor del delito de una ciudad. Y tuvimos algún comportamiento errático de la herramienta cuando estamos con grandes volúmenes. Pero digamos que como eso fue en el 2014, entiendo que hoy debemos estar en una versión mucho más mejorada. Estamos hablando de un año y medio hacia atrás. Entonces quería ver si había estado resuelto, porque la experiencia fue muy buena en aquel momento, de mucha utilidad, porque aparte fue un proyecto hecho con datos que bajaban de una aplicación específica que tiene del delito para ciudades IBM. Pero tuvimos ese inconveniente. En un momento de grandes volúmenes se comportaba erráticamente. Quería ver si eso está resuelto, porque posiblemente también con Sense haya mejorado mucho la tecnología. Un poquito de esa es la pregunta. Hola, Carlos. Gracias por la pregunta. Efectivamente, hubo un problema hace tiempo. El producto ha cambiado mucho y la verdad es que ese bug finalmente se resolvió. Respecto a lo que comentabas de funcionalidad en Click View y en Click Sense, es la misma. O sea, es el mismo producto y tiene la misma funcionalidad para ambas plataformas. Muy bien, muchas gracias. Probaremos con Sense entonces. De acuerdo. Muy bien, Carlos, muchas gracias por participar. Recuerdo, si queréis participar vía micrófono, no tenéis más que levantar la mano. A ver, veo aquí una mano levantada de Beatriz. Beatriz, te voy a abrir el micro. No, otra metriz. Otra metriz, otra metriz, otra metriz, otra metriz. Uh, hace eco. Vale, bueno, pues tendríais que tener unos auriculares. Bueno, pasamos a alguna de las preguntas que nos han hecho por el chat. Vamos a ver. Aquí las podéis ver. Vamos a ver. Dice Luis, estos visores, ¿cómo están preparados para integrarse con un frontend de cliente? No sé si lo entendéis. Entiendo de un... Sí, me entiendo que sería para meterlo dentro de un WhatsApp o algo así, ¿no? O sea, sería... Pero en otras otras aplicaciones. Para tener una página web o un... Vale, pues... Me pillas. No lo sé. Esta parte no la hemos desarrollado. Ok. A ver, tengo otra mano levantada de Pablo. A ver, a Pablo, te abro el micro. Hola, Pablo. Hola, buenos días. Muchas gracias por todos los consejos que estéis dando. A ver, yo quería hacer una pregunta porque he visto que se pueden crear varias capas, que parece muy interesante. Pero, bueno, yo me estoy metiendo aquí en un mapa que tengo y en algunos comentarios de foros y leo que no se puede crear varias capas ahora mismo en Click. Si me pueden aclarar un poco el asunto. Bueno, lo que estamos presentando es un producto que se llama Click Maps. Sí. Que extiende la funcionalidad de Click. Click, lo que te puede dar es un análisis de una dimensión y puedes visualizar un indicador. Entonces puedes ver un punto, o sea, puedes ver distintos puntos que muestren a lo mejor dónde están tus clientes y esos puntos tienen un volumen determinado y un color determinado. Eso es lo que hoy te puede dar Click. También puedes tener regiones sombreadas, pero no tienes distintas capas. Digamos que esta funcionalidad multicapa la provee Click Maps, que además de eso, hace otras cosas como análisis radiales, análisis de dependencias, un montón de cosas. Y entiendo que la funcionalidad de los pop-ups y las relaciones también es exclusivo de Click Maps. Efectivamente. Vale, perfecto. Gracias. Nada. Vale, muy bien. Muchas gracias, Pablo. Si queréis participar podéis levantar la mano. Tenemos unos minutos más. A ver, mano levantada de Francisco. ¿Te abro el micro, Francisco? Hola, Francisco. Francisco, Francisco. Tienes el micro abierto, pero no te escucho, o sea, que no te debe funcionar bien. Vale, bueno, pues nada. Continuamos. Ya sabéis, si tenéis un micro conectado. Encantados de escucharos. Levantáis la mano y planteáis la pregunta por micro. Bueno, tenemos muchas preguntas por el chat. Vamos a ver, vamos a leer alguna. Por ejemplo, hay una aquí que pregunta, Luis, que creo que no es correcto, porque dice veo que se está utilizando Google. Se referirá a Google Maps. Pero no estamos utilizando Google, ¿no, Juan? Sí, la capa base se utiliza OpenStreetMaps, se utiliza Google, se utiliza MapQuest. Y se podría utilizar cualquier otra que se tenga. O sea, cualquier servidor externo que quieras conectar, que nos provea una capa base, si no quieres tener cómo te pintan las cosas Google, pues no hay ningún problema. Eso es ortografía. Bueno, a ver, aquí Aitor pregunta. La herramienta, ¿qué tal se comporta con datos en streaming? ¿Los datos geográficos utilizados para las capas son públicos, propios de ClickMac o del cliente? Bueno, tenemos, en un ejemplo, por ejemplo, como puede ser el comercial, integrábamos datos propios, que son datos de clientes, en dónde viven los clientes, por código postal, por municipio o comarca, por provincia, y también por región. Entonces, digamos que todas esas capas las tenemos dentro del modelo. Y tenemos agregación en todos los sentidos. También el comercial, pues está en una zona determinada, tiene unas coordenadas determinadas. Y esos puntos, digamos, que están dentro del modelo de Click. Todos los polígonos están dentro del modelo de Click. Lo que no se tiene en el modelo de Click son los datos, pues como diría Aitor, en streaming, que son elementos en tiempo real de dónde están ubicados los hospitales o cuál es el flujo del tráfico en este momento. Entonces, esos datos se captan a través de servidores WMS o WMPS y, bueno, pues lo que van a proporcionar es contexto a la información mía que tenga dentro de mi modelo. A ver, Mario, disculpe mi ignorancia, pero ClickMap es una alternativa al uso de Geoclick? Bueno, entramos en el tema de competencia. No me gusta hablar mal de la competencia. Pero bueno, vamos a comentar algunas diferencias. Geoclick es un GIF, desde mi punto de vista es un GIF y es muy buen GIF, que se comunica, que se puede comunicar con Click, con ClickView o con ClickSense. La diferencia principal es que ClickMaps está dentro de Click. Entonces, no requiere infraestructuras adicionales, los tiempos de respuesta son más rápidos porque se aprovecha de la lógica asociativa que tiene Click. y además utiliza un modelo de polilínea optimizada que hace que se presenten tan rápido los objetos. Habéis visto que presentábamos miles de polígonos y lo hacía sin ningún esfuerzo en la herramienta desktop. En caso de requerir que vayamos a pintar el mapa Moonlink con un montón de objetos, pues con el server también lo podríamos resolver. Creemos que es un producto diferente, está más evolucionado desde mi punto de vista. Muy bien, aquí tenemos más preguntas. Recordaros que todavía tenéis tiempo de levantar la mano y os abro el micro. Así no tengo que leer porque algunas son muy largas. Pero bueno, trataremos de resolver las máximas posibles. Vamos a ver. ¿Habría alguna que preguntaba que creo que es interesante por el coste de las licencias? ¿Cómo es el coste de la licencia de ClickMaps? Vale, nos podéis llamar y os damos esa información. Vale, pero va a lo mejor por número de usuarios o por volumen de datos manejados. El precio de la licencia para ClickView incluye todos los usuarios de ClickView. Si estamos en el entorno Small o si estamos en el Enterprise, y el precio de la licencia para ClickSense va por token. Entonces sigue el modelo de token que tiene Click. Ok. A ver, dice, a nosotros nos interesa, Francisco, a nosotros nos interesa poder ubicar contactos y clientes en un punto exacto en el mapa. Me imagino que para esto las direcciones tendrán que respetar un formato preestablecido para que puedan ser ubicadas, ¿correcto? Ofrecen alguna solución para limpieza de registros, en este caso para limpieza de direcciones y que puedan ser ubicadas sus coordenadas. Entiendo, Francisco, que lo que tienes son direcciones y quieres pasar a ubicaciones físicas en el mapa, ¿no? Entonces, para ello se puede utilizar Google, pero tiene un límite de 2.000 direcciones diarias, creo. Y también hay, creo que es, no sé si es MapQuest o uno de ellos que creo que iba a dar hasta 10.000 diarias. Eso te lo podría verificar. Si quieres, te pones en contacto con nosotros y te estás interesado en eso y lo podemos analizar. Entonces, lo que vas a conseguir a través de un proceso automático de cálculo de puntos GPS, o sea, lo que vamos a obtener es longitud y latitud de cada dirección, pues puede que haya algunas que la API correspondiente no haya sido capaz de calcularlas. Entonces, esas, pues, las tienes que depurar a mano. O bien, metes la dirección correcta o bien, pues, buscas la coordenada directamente en el mapa y buscas cuál es la longitud o la latitud y con eso lo tendrías. A ver, Juan José, pregunta, bueno, pregunta, comenta más bien, a ver qué comentario tenéis al respecto, a ver, creo que también es interesante que efectivamente dice, todo lo que he podido ver en la presentación la conclusión que saco es la necesidad de información adecuada para contrastar, asociar los datos que me interesan. Bueno, eso es un, digamos, es evidente, ¿no? Pero es verdad que con este tipo de proyecciones y análisis todavía es más importante tener datos adecuados. Sí, eso se da por hecho. O sea, si no tenemos buenos datos mejor que nos hagamos otra cosa en vez de analizarlos. Vale, hay un par de preguntas, voy a agruparla, sobre, digamos, el rendimiento de la aplicación en dispositivos móviles. Dice, ¿qué limitaciones de rendimiento y características existen? ¿Se puede utilizar esa solución en otro tipo de dispositivos tipo tablet? Vale, pues es como para Clicksense funciona igual que lo que haría Clicksense. Se adapta al dispositivo y, bueno, pues se escala con el servidor. Digamos que no tiene, el esfuerzo lo hace el servidor, aunque luego se pueda pintar en local en el momento clave. No tiene problemas de rendimiento. Muy bien, vamos a ver. Bueno, Juan, haganos un poquito un resumen de por qué, digamos, lo que antes pudiera, lo que hasta ahora ha podido parecer un poquito complicado, que es hacer este tipo de analítica geográfica. ¿Por qué ha sido complicado hasta ahora y por qué consideras en conclusión que con ClicksMap deja de serlo? Tanto, al menos. Bueno, Daniel, pues, bueno, yo, desde mi punto de vista, hasta ahora los sistemas de Business Analytics, pues la verdad es que no tenían capacidades nativas para presentar información geográfica. Todos hemos hecho aplicaciones en donde presentamos dónde están las ventas y lo que veías era que en la zona de Coruña vendes más que en la zona de Lugo y, bueno, pocas más conclusiones ibas a poder sacar de eso. Presentabas una dimensión y presentabas un indicador. Básicamente, pues, situar los clientes en territorios para visualizar las ventas. El representar todo el negocio para sacar conclusiones geográficas, cuando se quería hacer un proyecto así, pues nos íbamos a algo mucho más costoso, pues, que implicaba una comunicación con una plataforma GIS externa que tampoco era sencilla ni barata. Y, entonces, es otro server con los datos duplicados, con problemas de seguridad, con rendimiento pobre y, normalmente, con un coste elevado. Entonces, pues, básicamente, ese es el escenario que teníamos. Entonces, ha cambiado, ahora ha cambiado, lógicamente. El tema del rendimiento, por lo que veo, que es lo que preocupa mucho, esto es un tema ahora mismo resuelto, ¿no?, con ClickMaps. Bien, sí, comentaba antes que ClickMaps está optimizado por dos días. Por un lado, utiliza la lógica asociativa de Click, entonces, solamente muestra los datos que están en memoria en Click. Entonces, no requiere que después de unas elecciones yo tenga que ir a listas de valores y hacer queries sobre una base de datos, sino que ya va a pintar lo que está viéndose dentro del modelo de Click. Cuando tú haces un filtro en Click, o los que ya conozcáis algo, de Click, al hacer un par de filtros, todos tus datos se refieren a esos dos filtros. y tu base de datos se reduce muchísimo, pues digamos que ClickMaps actuaría sobre una base de datos ya reducida. Por otro lado, a la hora de representar las estructuras que utiliza ClickMaps, aunque podría cargar ficheros de polígonos, utiliza una estructura de polígonía optimizada. No son digamos polígonos que tienen miles de puntos y que tengas que leer uno a uno para luego representarlos, sino que son unas estructuras parecidas a ficheros de WinRAR, en donde ya tienes una compresión y la expansión que hace es mucho más rápida. Entonces, ves que cuando decidimos cargar códigos postales salía inmediatamente y no tardaba ni el ordenador se calentaba ni se saturaba. Básicamente estos son los dos conceptos que nos hacen tener un rendimiento óptimo. Entiendo también que con todo lo que nos habéis dicho lo que antes podríamos por así decirlo asociar directamente a geomarketing lo que es la analítica por ejemplo de dónde poner una tienda que es el origen de este tipo de análisis por lo menos lo que se hacía hace cinco años. Ahora el scope se abre muchísimo porque añades además el tema como la videoanalítica o la cantidad de por ejemplo has puesto el ejemplo de las cámaras de videovigilancia en un centro comercial eso está en muchos sitios ¿vale? Otro tipo de dispositivos como los RFID entiendo también ¿no? Incluso no lo has mencionado pero por ejemplo el otro día estuvimos haciendo una conferencia también sobre analítica en plantas de fábrica o en almacenes ¿vale? Y creo que también perfectamente se puede la parte que nos has enseñado del centro comercial se puede aplicar perfectamente por ejemplo la analítica de lo que pasa en grandes almacenes ¿no? donde se donde se efectivamente el ejemplo que hemos presentado era muy básico la verdad es que nos lo hemos dedicado mucho pero fíjate que todas las horas que se utilizan con herramientas cartográficas de delineación para hacer que utilizan para sistemas de robotización o en almacenes logísticos esa parte ya la tendrían hecha y la podremos incorporar casi sin problemas y poder explotar esa información de una forma más visual y bueno llegando antes a conclusiones Muy bien bueno pues no veo ninguna mano más levantada más o menos hemos resuelto todas las las preguntas así que nada vamos a dar por finalizado el webinar recibiréis todos la grabación de forma muy rápida del webinar para que podáis consultarlo de nuevo y nada simplemente deciros estar atentos a las próximas webinars que vaya realizando Click y Edisa lógicamente porque como habéis visto tienen cosas muy interesantes que contarnos así que nada muchísimas gracias Pablo por haber estado con nosotros muchas gracias a vosotros y Juan fantástica la presentación y muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado a todos muchas gracias Daniel y también Pablo y a todos los que habéis podido asistir y encantado de resolveros cualquier cuestión que se haya quedado pendiente bueno de todos los asistentes que sois muchos agradeceros el haber estado unos minutos con nosotros y animaros a que volvamos a veros por aquí en próximas ocasiones estamos encantados como habéis visto de hablar con vosotros cuando es posible muchísimas gracias a todos desde San Cugat aquí en Barcelona adiós 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 bueno pues vamos a empezar ya el webinar de hoy de Click España gracias por asistir a todos yo soy Daniel Aguacil y estaré moderando y coordinando el webinar de hoy os explico brevemente un par de cosas las cámaras en cualquier momento las podéis minimizar o maximizar según queráis igualmente gracias